Saturno es tu ascendente y Saturno está sentado en tu duodécima casa. Para instalarse en el extranjero, esta es una buena posición de Saturno. Su salud puede seguir siendo mala. Todo se retrasará. La confianza aumentará. La situación financiera será buena. Habrá armonía en la familia. Es un buen momento para la educación, para tener hijos y para las relaciones amorosas. La suerte te apoyará.